Simón Pablo Herrera, tu punto de vista, abogado, tenemos 10 minutos contigo para escucharte. Qué gentil eres, Fernanda. Gracias a ti por esperar estos minutos, que también lo quise hacer así, Pablo, para poder que tú escucharas y que hubiera una reflexión en ti de lo que estamos diciendo. Sí. ¿Qué reflexión te merece todo esto que acabas de escuchar? Fernanda, muy buenos días. Manifiesto anticipadamente mi admiración realmente al interés que tú como Arusi han demostrado por la protección y la evolución realmente de la forma en que se comporta esta sociedad hacia todas las personas. Nosotros, y hablo nosotros de despacho, hemos procurado en todo momento ser respetuosos de los derechos civiles y los derechos humanos de mujeres y niños. Para nosotros, primordialmente, la protección jurídica, que es lo que podemos hacer, la sembramos y la vamos cosechando todos los días para evitar de cualquier manera todo acto de violencia, te repito, a mujeres y a niños. Así que la labor que tú haces, como te has llamado ahora mismo para unirte al grupo de las brujas del Banco y de esta Arusi con todo ese esfuerzo enorme para hacer defender, para hacer respetarse, para hacerse oír. Qué lástima que no admitan varones, pero créanme que en mí encuentran un simpatizante. Sí, sí, hay. Fíjate, esto que estás diciendo, Simón, es bien importante. Nosotros cuando lanzamos retos femeninos, nos decían feministas. Y yo en una conferencia con 11 mil personas en el Auditorio Nacional, en mi conferencia les dije, no, nosotros no somos feministas, somos femeninas. Y todos los hombres que quieran participar con retos femeninos son bienvenidos, porque si no atendemos el tema, ambos estamos jodidos. Claro, claro. Esto tiene que ser común, esto tiene que ser un tema que te preocupe a ti y me preocupe a mí, porque además yo de ser mujer, estoy educando a un hombre, a lo mejor yo estoy siendo violenta con él, ¿no? Y a lo mejor él desarrolla violencia con la novia, ¿no? Sí, sí. Pero además tengo una hija y tú tienes sobrina. O sea, todo mundo estamos envueltos en este desmán. Y retratamos, fíjate, todo lo que vemos en la calle, lo que vemos en noticieros, lo que vemos en calle, lo retratamos en los representantes de género de nuestra familia, en nuestras cercanas, ¿sí? Pero esto no te deja ciego también en saber lo que está sucediendo precisamente en la casa vecina. Lo que está sucediendo cada vez que vas en calle y ves el trato o el maltrato que da cualquier sujeto a su pareja, o bien, también, desde luego, la contestación a veces violenta, que no sabes si realmente es empleo de violencia o una defensa de las mujeres hacia los varones. Esto es, para nosotros, realmente aquí desde el punto de vista jurídico, no choca tanto con el punto de vista personal. Hay algo que tú acabas de mencionar, más que sensibilidad, más que ser receptivos, más que estar en un proceso de evolución o de regreso, yo pienso que es educacional. Es un problema de educación. El varón, al ser educado por la madre, no solamente es educado por ella, sino también por el padre. En el ejercicio de educación a mis hijos, y hablo de mi caso, mi caso personal, siempre fue que antes que nada, el respeto, el trato y la buena decisión de toma ante la mujer de la casa, que en este caso es mi esposa, pues fíjate que hemos tenido el éxito y he tenido el éxito de haber creado tres hijos varones que respetan a sus novias y ahora a sus esposas. Entonces pienso que es un problema de educación desde la formación. No es un problema realmente de regaño, no es un problema de involucrar otros aspectos. No, 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 no. Es un problema de educación. ¿Tendrá que ver también el contexto donde se dice? Pues yo pienso que no tan solo es el contexto. Estamos viviendo ya de hace muchos años una política educacional muy deficiente. El retiro de las actividades cívicas, de la educación cívica a los jóvenes, ha traído como consecuencia que el día de hoy, en un ejercicio de igualdad o un ejercicio igualitario, el varón trate a la mujer, y estoy hablando de los adolescentes, la trate con majaderías, como si fueran carretoneros, y esto también recibe la respuesta de la joven al referirse a sus compañeros. Yo pienso que la igualdad, como tal, exige y existe a partir del respeto. Del respeto de que todos, no hay géneros, ni varón ni mujer, son personas. Y que como tal tienen que respetarse. Gracias doctor Simón Pablo Herrera, le mando un abrazo con mucho cariño, muchas gracias.